Dos connotadas actrices costarricenses, Adriana Álvarez y Natalia Arias, comparten honores estelares en el drama juvenil Atrás hay relámpagos. No convence del todo esta película tica realizada por el guatemalteco Julio Hernández Cordón. Como lo demostró en la inolvidable Las marimbas del infierno, él es dueño de un estilo muy propio, directo e informal que rompe barreras entre documental y ficción para captar fragmentos de realidad con actitud desenfadada. Sus mejores cualidades están presentes de manera esporádica en su sexto largometraje Atrás hay relámpagos, rodado en Costa Rica. Adriana Álvarez y Natalia Arias son dos amigas, jóvenes y desinhibidas, quienes andan con un grupo de amantes de las bicicletas BMX, lo cual es un pretexto para gastar metraje en tomas de piruetas y acrobacias sobre ruedas. Surge por ahí una trama policiaca con un cadáver encontrado en la joroba de un viejo automóvil, pero eso y cualquier otro intento de acercarse a una narrativa tradicional se resuelve en la nada. Este es un tipo de cine que privilegia la sensación y el gusto por el detalle por encima de la intriga, pero es justo en su postura anticonvencional donde la propuesta queda debiendo. En todo momento se pretende simular una apariencia de espontaneidad que pocas veces funciona, por ejemplo en las escenas rodadas en los precarios de la Carpio, pero casi siempre la acción en pantalla se siente muy fingida, ensayada deprisa y ejecutada sin convicción. La secuencia más sugestiva es una carrera nocturna con los ciclistas vistiendo bombillos de neón, algo tan bonito a la vista como poco creíble. El final es abrupto y luce inconcluso. Lo peor es que el resultado global es poco significativo. Un 5 para atrás, hay relámpagos. Un 5 para atrás, hay relámpagos.